Cuando yo flujo a todos los destruyo Eres una mierda y eso ya no es tuyo Mira como ya siempre te destruyo Yo no soy papá Noel, puto soy el papá tuyo Así que mira como te lo aflojo Porque ya ves que te doy el despojo Aunque te engancho con los ojos Te mato, te desangro Y quedas vestido de rojo Así que mira, yo aquí te lo enseño Que cuando tomo el micrófono siempre me adueño Mira pequeño, pequeño Te vas envuelto como regalo navideño Así que mira como va por esta chimenea Voy a meterme ahí para que te des una idea Como cuando asesino rapea Te regalo aquí y en el club de la pelea Donde sea, donde sea Pongo rap y sabes que ya estoy vivo Me torno agresivo Traigo mi trineo pero no son renos Son cuerdos de chivo Yo soy un pamplín Yo soy un pamplín Yo soy un pamplín Yo soy un pamplín Yo soy un rambo de hito Yo la lleno como alto pamplín En esto loco Yo soy bajo del ranking Yo en Formula 1 Él jugando con los martes Cualquiera es venida El árbol navideño La tercera es la vencida Sí, escuchalo La tercera es la vencida Este es un árbol navideño Y hoy la estrella está acá arriba ¡Esa! ¡Ey! Dice la tercera es la vencida Y yo ya le gané Como diez veces te digo ¡Esa! ¡Esa! Yo te quiero Pedirte a Papa Nuevo Que te traigan un plomo nuevo ¡Ooooh! Le pido que me traiga un plomo nuevo Por pedirle a Papa Nuevo Que te traigan un par de huevos ¡Yeah! Que me ganó es verdad Este contrincante Pero la verdad es que viene en tu cara Y te ganó la más importante ¡Saco! Déjate las preparadas Que te pego un tortazo Que le duele hasta tu camarada Está grabando la cámara Dice esa estructura ¡Qué locura! Mi polla dice más que tú Nada ¿Quieres horchata? La mepolla Y Pete Royal No sabes ni llegar al McDonald's Ha venido el gordo y te arrolla Yo soy la ballena Y tú la botella de descolla ¿Me la has preparado o te desborda? ¿Qué te ves? Claro que eres gorda Pero gorda en un buffet Ponte un gorro con burla Y serías Papá Noel Y serías unas norlas en la ruta 23 ¡No! Ganarme es imposible Porque mira que ahora mismo que te jodan Eres Aladina ahora Te vas de la Red Bull Con tu alfombra moradora Me lo cargué Porque mira tú que me vas a contar Suti se follan A JQ1 Episodio especial de Navidad La rima desconocida dice que es el punchline Yo me meto perfecto cuando hago el freestyle La diferencia contigo es que yo no me comparo Soy un improvisador real y nunca me la preparo Oye pero de verdad que yo nunca me igualo Ni tampoco yo me comparo ¿Para qué le dan tantas réplicas a este hueón malo? Ya pasó la Navidad No queremos más regalos No queremos más regalos Con que la verdad se estrelle Observo como dos de Chile Ronces se adueñe Es hola que el vertienda No me hagas eñeñeñeñe Ya pasó la Navidad Pero ha llegado el día de reyes Ha llegado el día de reyes Por eso es que te mato fuerte como Popeye Te voy a violar en este idioma Es el día de los reyes Y me pongo la corona Me pongo la corona Cumplo los requisitos Cuando rapeo ranse Guillermo siempre es muy bendito Por los dioses que me conocen Saben que conquisto Si tienes la corona Vengo yo hasta te la quito Esta es la realidad Parce tengo toda la habilidad Oye Chuty Pareces un regalo Pero el regalo es mi falo Y te lo doy esta Navidad Hijo de perra Todo el mundo sabe bien Cómo lo hago Y no se expandan Hoy me gasto la garganta Ya le puse hasta el mollo Tráiganme todas las guirnaldas ¿Pero entender? Entonces cerrá el ojete Donde manda Papa Noel Estos duendes no se meten Mirad si es malo Y mirad si es infantil Que este año hay carbón De importación para ti Nosotros regalamos cosas A Jesús en persona Tú solo das regalos A los espos que coleccionas Empieza mi función Tú hablas de traer carbón A los niños malos Yo no les traigo nada Solo les traigo a mis profesores Una buena recuperación Ya, me espero otro padre Venga, venga Seguid así haciendo ruido Venga, venga Dos, uno Tú eres un payaso Yo un rey en verdad Así que eres pibufón Y me llamas su majestad Se cree un rey en la zona Pero lo único que tiene de rey magos Cuando va al Burger King Y se pone la corona Yo estoy gordo Gracias a los niños aquellos Me dejan tanta comida Que me pongo hasta el cuello A ti toda la comida Que te dejan Es pa' los camellos ¡Gracias!